Nos vamos a ir ahora a Bolivia, me encanta la idea de charlar con un amigo, un colega, que también ha pasado por Radio Brisas en su momento, es periodista deportivo, pero es relator por excelencia, y es una voz deportiva que obviamente en Mar del Plata ha sonado bastante, y también a nivel nacional, y con una camiseta identificada en particular de los grandes equipos de la Argentina. Pero ahora está trabajando en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra está Adrián Moll para charlar con nosotros de su nueva vida en este 2020 bastante extraño. A Adrián le tocó empezar el año y seguir trabajando en Bolivia como colega, periodista deportivo, pero además con muchas inquietudes. Adrián, qué gusto saludarte, bienvenido. Bueno, el gusto también es mío. Nosotros creo que en paralelo, si bien tuvimos poco contacto, pero hemos construido la carrera en paralelo, y también, si vale el término, de alguna manera te envidio porque vos has asistido a eventos deportivos muy, pero muy importantes en base a la autogestión, y eso es un rubro que yo no logré eximir en mi vida, y probablemente, no sé si lo pueda lograr, así que te reitero, te transmito mi admiración a la distancia. Y bueno, acá estamos para charlar un ratito del medio y de nosotros en particular también. Te agradezco, Adrián, para mí es un gusto volver a charlar con vos, y sobre todo tener buenas noticias, saber que estás trabajando, que te estás dedicando a lo tuyo, y no es sencillo, en Mar del Plata, vos sos de Otamendi, y te fuiste ganando tu lugar, y bueno, empezaste a relatar en una radio muy importante también a nivel nacional, pero contame ahora qué estás haciendo en Bolivia, y también es lindo ver cómo fuiste haciendo todo ese camino como profesional de los medios. Hoy, ¿qué te toca hacer en Santa Cruz de la Sierra? Bueno, yo tengo una relación con Santa Cruz de la Sierra desde hace ocho años aproximadamente, me trajo un argentino para relatar los partidos de fecha de eliminatorias, a partir de mi trabajo, la gente puntualmente que tiene a cargo la empresa Sporty V-Ride, ya tomó contacto personal conmigo, y por espacio de ocho años tuve dos veces la posibilidad de desembarcar en Santa Cruz, pero por distintos motivos, familiares, puntualmente no pude venir, y ahora se estaba abriendo un poco el escenario, ellos me invitaron por tercera vez, y me pareció que era la posibilidad de reinventarme, de reubicarme en un lugar estratégico muy importante, y acepté el desafío, bueno, después vino todo lo que vos estás contando, y de público conocimiento, una situación antilatural, pero no obstante eso, estoy relatando los partidos de la división profesional en Bolivia, y esperando por la fecha FIFA que está confirmada para octubre. Ahora, por primera vez, ¿cómo llegaste a Bolivia y qué pensaste cuando te ofrecieron esa oportunidad? ¿No te lo esperabas? ¿Te pareció algo novedoso, un desafío? Yo estaba en Radio Mitre todavía, creo, no sé si ocho o diez años, me perdí un poco la cuenta, y recuerdo que negocié la posibilidad, porque yo en ese momento no estaba relatando a la selección argentina, y sí, la acepté, porque era laburo primero, Flor, yo desconocía, igual había tenido una experiencia en Paraguay, en el 2001, cuando me fui de mochilero y me quedé por espacio de dos años. Y vine, trabajé, en realidad la empresa tenía un convenio con la Televisión Nacional de Bolivia, fui al canal como, salvando la distancia, canal 7 en Argentina, pero bueno, mucho más modesto, ¿no? Me pareció casi volver a la infancia en patineta, como cuando arranqué en Canal 3 de Otamendi, las dimensiones eran muy parecidas. Y bueno, arranqué y después me fueron llamando, en alguna jornada por ahí no me llamaron, pero no era decisión de la empresa, después me enteré con el tiempo, pero bueno, cuando se dio la posibilidad, ellos querían que yo al menos tome la invitación de hacer una temporada completa, y como te decía anteriormente, no se daba, viste que aquí y ahora es difícil de coordinarlo, no se daba. Y bueno, el año 2019 se interrumpió el proyecto de radio en ESPN, y me había quedado un poco sin trabajo. En realidad estaba con Martín Arevalo, Marcelo Palacios y Luciano Malatini, estamos haciendo hace tres años jueves de amigos por Radio Late, pero bueno, necesitaba volver al ruedo, y apareció esta posibilidad imprevista, y bueno, la tomé, y acá estoy, ¿no? ¿Y cómo te encuadraste en una nueva realidad, en otro país, en otra cultura también, otras tradiciones, y bueno, todos somos futboleros, y eso de alguna manera nos une en Latinoamérica, pero llegás vos, un argentino, relator, a Bolivia, a un país diferente, además con otra situación en la que tenés que conocer a fondo otro tipo de fútbol, a lo que vos estás acostumbrado, ¿llegaste vos con la idea de que te tenías que adaptar, o vos caíste con tu personalidad y hacer lo tuyo? No, yo en realidad pedí de venir dos semanas antes, y pedí una cabina de transmisión, y habré relatado, no sé, 30, 40 partidos, y me vi todos los equipos de primera, y me reuní con todos los productores y periodistas afines, para tener una referencia de la contextura física de los jugadores, de cómo se desenvolvían en la cancha, hice un trabajo de campo como si fuera un entrenador, como un entrenador va a un equipo, y bueno, yo decidí hacer eso porque sabía que al ser extranjero, naturalmente, la exigencia iba a ser mucho mayor, entonces era consciente, y ya tengo 40 y pico, entonces tengo algo de experiencia, y una particularmente en el exterior, en donde también te cuesta en el arranque, y estás en el ojo de la tormenta, entonces yo lo primero que traté es de ser preciso, y después iba a venir el estilo, el estilo no lo iba a abandonar, pero lo que primero iba a poner mayor énfasis en ser preciso, porque sabía que si le erraba en el autor de un gol, me iban a caer con razón, pero bueno, ese era lo vital para mí, y por suerte funcionó, entrené bastante y funcionó, y después iba solo porque el timbre de voz y la manera de relatar, ellos medianamente la tenían, y los que me trajeron seguramente deben haber hecho un estudio, decían, bueno, traemos a este, y cuál es la devolución, como persona, cómo es la devolución desde lo profesional, y qué impacto tienen al target final, y bueno, acá estoy, creo que venía bastante bien hasta que se interrumpió por la pandemia. Claro, bueno, esto le pasó a todo el mundo, pero vos estabas, ¿con qué objetivos arrancando el año? Cuando empezó el 2020, ¿ya tenías en mente dedicarte de lleno a esto en Bolivia, ya no de manera temporaria? No, yo firmé por un año, yo tengo contrato hasta enero, con una opción de renovar de ambas partes, porque siempre tuve una relación que excede lo laboral, así que, nada, estoy tranquilo haciendo mi trabajo, sí tengo reuniones periódicas, porque también estoy haciendo otras cosas en la empresa, y esperando, porque ahora estamos en medio, y de paso te lo comento escuetamente, pero para describir un poco el escenario actual, estamos esperando por la definición de la licitación de los derechos de televisión, en el cual creemos que la empresa tiene muchas posibilidades de renovar por espacio de cuatro años más, y de ser así, estamos planteando un montón de productos en derredor del fútbol, así que también estoy trabajando en eso, porque también en el desarrollo de mi carrera, independientemente de, confirmo lo que vos decías en la introducción, yo por excelencia soy relator de fútbol, eso es lo que me sale más natural, pero por mi curiosidad fui abrazando un poco el recurso de la producción, y es algo que me gusta, y hasta incluso en el relato tiene ya muchas cosas producidas, y entonces estoy también trabajando en ese tema, con algo de incertidumbre, porque acá se está viviendo una crisis institucional muy importante, pero bueno, creyendo que todo se va a ir encaminando con el tiempo. ¿Y qué pensaste cuando empezó la pandemia? Cuando vos tenías ya la proyección de ese año laboral, y pusiste en la balanza, volver, no volver, estaba dentro de las posibilidades, que tenías que quedar, ¿cómo fue? Mirá, Flor, yo tengo una nena de tres años, que se llama Delphi, y justo el 16 de marzo estaba volando para Argentina para tomarme una semana, cuando se conoce el régimen de la cuarentena, yo justo estaba relatando el segundo partido en el día, y estaba permanentemente en contacto con la gente de la agencia que trabaja con la empresa, y hasta las ocho de la noche el vuelo mío salía, y cuando terminé lo interrumpieron. Así que, bueno, me quedé con ganas. Igual, de todas maneras, si medianamente hacemos el ejercicio de retrotraernos hacia ese momento, después iba a ser difícil volver. Entonces, una situación difícil, porque, te reitero, me quedé con la gana de ver a Delphi, pero también hubiese puesto en riesgo mi continuidad laboral, que de alguna manera es el sostén y el que me permite brindarle lo poco o mucho que pueda a Delphi también. Claro, por supuesto. Pero también te pone a prueba la situación, ¿no? Desde lo laboral, desde lo personal y lo familiar, es toda una apuesta que vos haces desde lo profesional, y más allá de que te apasiona esto y que te gusta, vos fuiste buscándote tu camino con tus herramientas y con tu personalidad, sabiendo que la situación es complicada, ¿no? Cuando vos arrancaste y saliste de Otamendi, ¿cuál era tu sueño? ¿A dónde querías llegar? ¿Como relator, como periodista? Mirá, mi gran sueño, que lo superé holgadamente sin creer en que podía, porque en realidad nunca había fantaseado con la idea de llegar a Buenos Aires, era poder relatar en Atlántica y que me escuchen en mi ciudad. Ese era el sueño magno. Y de repente lo había conseguido. Entonces, yo ya estaba, no te digo qué he hecho, pero gran parte no fantaseaba con más, tampoco creía que iba a tener posibilidades concretas, no me había hecho esa idea. Y recuerdo que cuando con una especie de informalidad nos teníamos que ir de Atlántica, nosotros estábamos haciendo el clásico, pero el clásico a su vez había arrancado con varias transmisiones y estaba Hernán Río, estaba Diego Lave, teníamos un equipazo, un equipazo teníamos. Y estábamos bien y disfrutábamos muchísimo y cada uno tenía su lugar y medio raro, no había competencia, no estaba buenísimo. Y bueno, y de repente sucede eso, fue 2003 creo, porque yo había ido a Paraguay, había estado en Atlántica y ellos me vuelven a llamar y se arma ese equipo que te estoy mencionando. Y bueno, otra vez caigo en el descrédito total y digo, me voy a España, me voy a España ya, porque tengo parientes en Tebulada por parte de mi papá en Valencia. Y digo, bueno, arranca ya y veo la forma de reinsertarme en lo que me gusta y ahí llega Diego Lave con la promo del concurso del diario Deportivo Lé que estaban en la búsqueda del post-Fantino, que recuerdo que era una página del diario Lé, un pibe y una bufanda como cuidándose la garganta. Entonces me dice, vamos, y yo le digo, yo qué sé, ya me iba yo a España, ya lo tenía claro, ya me había, había laburado en el verano, me había hecho una guita, o sea, ya estaba pensando en otra cosa. Y cuando me dice, me voy para casa y digo, bueno, si lo juego, lo juego a ganador, ¿viste? Digo, voy a tratar de hacer todo lo posible. Está bien que en esto nunca me guardé nada, ¿eh? Nada, di todo, o sea, más no puedo dar. Y fuimos, los dos, íbamos en colectivo, pasábamos pruebas, volvíamos, analizábamos mucho, salía publicado al día siguiente de cada prueba, no lees si seguías o no seguías, y llegamos los dos a la final, llegamos los dos a la final y a mí me tocó quedar y bueno, y gran parte de lo que me pasó en Radio Mitre no fui consciente, no lo disfruté, nada, en absoluto, porque estaba muy pendiente de querer hacer todas las cosas a 10 puntos y, viste, después te das cuenta que si te relajás podés disfrutar más, pero bueno, por algo está la experiencia y por algo está la madurez, capaz que ahora estoy disfrutando mucho más. Es verdad, pero a ver, esa situación que te llegó de, como se hizo, no era un concurso abierto, era algo público, como un reality prácticamente de selección de relatores y, bueno, vos quedaste para relatar a River y Rodolfo de Paoli para relatar a Boca, ¿no? Dos estilos distintos también. Sí. Bueno, eso, ponerte en esa situación de ser el relator de Radio Mitre para todo el país siguiendo a River, es como que ¿no tomaste conciencia en ese momento de lo que significaba? No, no, en absoluto, era un obrero, un obrero, iba, trabajaba, me iba a la casa, es más, siempre recuerdo que había una persona que estaba en esa especie de tribunal que habían hecho para seleccionarnos que trabajaba en todo el audio de la radio, trabajaba con todos, pero no era un locutor, era un tipo que venía de la ingeniería del audio, y recuerdo cuando nos da así más o menos el diagnóstico de cada uno una vez que habíamos ganado, me dice y vos no tenés techo, me dice ahí delante y yo no entendía nada, no entendía nada, solamente quería hacer las cosas bien y después veía que era un obrero que iba y hacía las cosas perfecto pero en realidad no estaba yo, estaba el tipo que tenía que hacer las cosas impecables y no querían un estudiante de 10 puntos, querían un imperfecto pero que pueda transmitir sentimientos y demás, hasta que recién a los 3, 4 meses aparecí, aparecí ya desinhibido disfrutándolo pero como te digo o sea, toda esa parte casi que la padecí porque trabajaba muchísimo, muchas horas, pedía de relatar mucho tiempo y me decían no tenés que relatar relajate disfrutalo y no podía porque no quería fallar no quería llegar y estar 6 meses y ser desechable o sea, no quería esa historia así que bueno por suerte salió bastante bien porque estuve 6 años ¡Wow! increíble no me acordaba que habían sido tantos años porque a veces bueno nosotros que estamos en esto sabemos todos los movimientos y seguimos lo que pasa en las radios y en las transmisiones deportivas pero quizás el hincha en sí que no sigue una radio en particular como puede ser Mitre su historia es de un laburante que salió de Notamendi que buscó su sueño y que estaba a un paso de irse a España a vivir y apareció un casting del que no tendría seguramente grandes esperanzas y lo hiciste a ver si salía y te encontraste jugando en primera 6 años en una posición de privilegio ¿eso te costó cortar una vez que terminó la experiencia y dar el siguiente paso después de la dejante exposición? y fue raro primero porque me autoboycoteé porque fíjate el primer año ellos daban como una especie de premio de revelación y yo había salido de la revelación en el primer año y de repente estaba mirá los nenes que había en esa estructura yo me la pasaba en la radio como yo era del interior Marcelo Palacio recuerdo que me había hecho un contacto con Comba me habían dado la posibilidad de alquilar un departamento de 3 habitaciones cerca de Notamendi que no tenía muebles así que dormía en un colchón hasta que me fui armando y estaba todo el tiempo en la radio estaba todo el tiempo en la radio y arrancaba Ibarra estaba Néstor Ibarra estaba Castelo y viste a la noche no me acuerdo pero era una selección o sea yo los miraba todos y digo ¿qué hago acá? viste me resultaba inverosímil que estuviera ahí y de repente tenía que reemplazar a Marcelo Palacio haciendo deporte con Castelo que de alguna manera me iba bastante bien porque Castelo al fútbol no le daba ni bola no le daba ni bola entonces viste me sacaba presión y yo medianamente lo podía hacer con cierta naturalidad pero llegó un episodio en donde me auto boicoteé que creo que es lo único que me puedo reprochar y me lo reprocho ahora sabiendo que puedo disfrutar un poco más las cosas y que me acepto y acepto los errores y demás en el transcurso del último tramo de ese primer año Lalo Mir se va no sé de qué lugar y supuestamente cuenta la leyenda que empieza a monitorear a todos aquellos que participaban en la radio y elige a tres para que lo lo acompañen a uno de los tres fui yo y y para mí Lalo en ese momento era va es para mí es un crack y recuerdo que nos citó y y Lalo dice mirá te escucho a mí me encantaría hacer lo que haces vos y digo cómo puede ser que este tipo que yo lo tengo entendés allá arriba diga que le gusta lo que hago yo insólito y estuve dos semanas y no me la banqué Flor no me la banqué y ahí naturalmente el gerente de la radio en su momento creo que todavía estaba porque hace poco pasé a saludar y y nos dimos un abrazo ya es una anécdota a esta altura Jorge Porta con el cual aprendí muchísimo fue un animal de radio y y estuve dos tres semanas y después me fue a buscar Lalo quería que que volviera al staff y y recuerdo cuando tuvimos una charla así y yo le dije me ah la verdad Lalo me voy porque todo lo que todo lo que lo que digo me parece que no que no está bueno y que no está bueno y me decía pero vos estás loco y bueno y me fui y creo que en gran parte empecé a a firmar el horizonte de mi carrera en Mitre ¿Por qué decís que te autobolcoteaste? ¿Por falta de confianza? ¿Qué piso se te movió ahí? Sí no 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 la autoestima no la tenía sana y y me había superado todo o sea no creía ni ni que era yo el que estaba ahí o sea ¿Cómo me iba a pasar eso a mí? raro ¿Viste? no es y eso tiene que ser por ahí algo para transmitir a los demás que uno no es que hay que creérsela desde el lugar de la de la impunidad del poder sino que hay que creérsela en sus condiciones y después alimentarla diariamente con trabajo pero creérsela y bueno a mí me pasó durante mucho tiempo que no no creía que por ahí era bueno y hoy digo ah la pucha no era tan malo pero antes decían no ¿Cómo cómo puede ser? ¿Me pasa a mí? y sí te pasó a vos ¿Y cuándo empezaste a creer en vos y y a darte cuenta de tu potencial? porque obviamente a ver yo puedo decir que sos un excelente relator porque lo sé lo conozco doy fe pero además vos tenés que creer que tenés condiciones y los demás también tienen que ver y vos darle a ellos la posibilidad de mostrar lo que vos tenés para dar ¿Cuándo todas esas cosas se conjugaron? Y se fue alineando ahora con el tiempo no mucho más yo ahora empecé a disfrutarlo mucho más ahora ahora es como que me escucho en el momento antes como que tiraba todo y después no me quería escuchar no me escuchaba antes y ahora sí me puedo escuchar corrijo está bueno me gusta el timbre de vos antes viste es como viste como las pibas que se ven en el espejo y no viste no se gustan y y ahora me puedo escuchar y mi voz me gusta y y a veces lo que planteo me parece inteligente criterioso pero antes no me autonegaba no me gustaba o sea no me gustaba escucharme no me gustaba viste era un tema de aceptación creo ahora claro tuviste que pasar por toda esa experiencia para encontrarte a vos mismo y bueno evidentemente mucha gente descubrió tu talento antes que vos mismo y te puso en un lugar de privilegio para poder brillar y bueno para vos fue un camino más largo pero lo bueno es que hoy podés decir que te encontraste y que en Bolivia estás disfrutando de lo que haces y también imagino que es un paso previo a otras cosas que van a venir sí supongo que sí ahora estoy desde ese desde el lugar del de de la autoestima un poco mejor creo que que sí que puedo hacer otras cosas sí e incluso tengo ganas tengo ganas de arriesgar antes por ahí no no sé si si hubiese aceptado muchas cosas o por ejemplo no sé ahora tengo arranqué con las redes sociales y y me gusta y y hasta siento como ganas de ir creciendo en ese en ese submundo cuando antes lo veía desde un lugar no sé si si soberbio pero sí decir no qué voy a hacer eso y ahora no está mal está bueno puedo interactuar con con gente puedo decir lo que pienso de alguna manera entonces pero creo que se da por por eso que estamos hablando por ese por esa manera de ver las cosas un poquito más más no sé cuál es la palabra pero más saludable supongo yo más sana más sana me parece que esa es la palabra y el argentino tiene fama en el mundo de agrandado de canchero creerse superior vos llegaste a Bolivia con total humildad pero creyéndotela un poquito también si no iba a pasar lo mismo Flora nosotros nos odian en todos lados vos fuiste a todos los eventos el primer impacto que tienen con el argentino es que te odian y y nosotros pero hacemos todo absolutamente todo para abonar esa teoría absolutamente pero es por la forma que tenemos pero a su vez y acá voy a de alguna manera me brota ese rasgo por ahí un poco de soberbio que tenemos después nos terminan amando es insólito ahí me pasó también en Paraguay yo llego a Paraguay y empiezo a cubrir Cerro Porteño los primeros 15 días a Flor yo iba y ellos cada vez que yo aparecía en el horizonte empezaban a hablar en guaraní en guaraní empezaban a hablar y me la tenía que recontra rebuscar y los jugadores también me hablaban en guaraní era una situación pero insalubre y después te juro me llamaban para todos los eventos a vivir por haber y eran capaces de irme a buscar pero es por el por el trato y yo acá teniendo esa experiencia y y y aparte a mí me gusta que ahora la pandemia me lo va a impedir pero yo llegaba y te doy un abrazo te doy un beso ¿qué haces? ¿crack? ¿cómo andás? monstruo y y de repente en el arranque yo sabía que iba a generar cierta distancia porque encima no les gusta y sobre todo a los pibes no les gusta que los besen viste viste que el argentino te besa no tiene problema y yo digo vas a ver esto dentro de dos semanas cómo va a cambiar y ahora empezaron todo a hablar con el yeísmo todo con el yeísmo viste cada vez que aparezco yo arrancan todo y eso es una manera de de devolverte el cariño e ir construyendo el vínculo ¿y vos cómo cómo ves a tu entorno a tus compañeros a tu entorno en Santa Cruz de la Sierra que es la ciudad en la que estás trabajando en Bolivia contame un poco cómo es ese día a día y más allá de cómo ellos te ven a vos cómo sentís que te vas insertando en una nueva realidad sí bueno hace tres cuatro años que desembarcó y son socios estratégicos con la empresa con la cual trabajo directamente yo en MediaPro que con eso yo también había trabajado en ISPI en un tiempo MediaPro tiene origen creo en España pero es una una empresa muy muy grande y trajo profesionales de España entonces trabajamos con mucha disciplina yo por ejemplo cuando llegaron ellos tuve que aferrarme muchísimo a la escaleta que es lo que nosotros llamamos comúnmente la hoja de ruta y la escaleta tiene tiempo y vos tenés que tratar de ajustar lo que querés decir a esos tiempos y es una disciplina que te permite que todo se potencie entonces vos tenés que trabajar muy profesional entonces todos mis compañeros están en ese proceso de ir incorporando todos los conocimientos porque es la decisión y el espíritu de la empresa así que imaginate que las transmisiones que se consiguieron de un año a esta parte no tienen nada que envidiarle a los países por ahí más desarrollados nada nada qué bueno qué bueno eso y a vos te pasó en algún momento que subestimaste de manera errónea el profesionalismo que podías encontrar en Bolivia porque a veces hay un preconcepto del argentino que viene y bueno acá me sobra para trabajar ¿te pasó? No Flor pero no por todo lo que hablamos no no en absoluto no 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 siempre en ese sentido me cuido muchísimo porque sé que de última el que más se expone es uno entonces eso lo tengo muy claro y trabajo muchísimo para tratar de reducir el margen de error que existe porque bueno somos humanos pero no trabajo muchísimo y estoy las horas necesarias y si tengo que hacer ensayo o hablar con los productores y ahora tengo una actitud mucho más proactiva y propongo cosas y no no en absoluto en ese sentido no que bueno que bueno eso es fundamental porque también además de lo que es la adaptación a una nueva realidad uno tiene que ir con esa mentalidad de saber que está que viene de afuera sos vos y ya hay una estructura que vos tenés que respetar y bueno eso no debe ser fácil debe ser toda una tarea del día a día y también eso te hace más profesional y más fuerte personalmente ¿no? como forja tu personalidad de alguna forma ¿crees que va por ahí la cosa? sí claro que sí sí suscribo lo que estás diciendo y hay otro tema que no es menor yo tengo 45 muchas más posibilidades a este nivel no voy a tener o sea que soy sincero porque y en esto te sumo porque y te sumo y hay un montón que nos van a escuchar que están en las mismas condiciones que nosotros nosotros conocemos cómo es el medio es como muchos rubros pero nosotros no tenemos más contacto que nuestras condiciones y esa es la realidad yo he estado en medio en donde no nos juzgo a nadie y está todo bien porque yo si mañana Delfina quiere meterse en el periodismo te juro que le voy a dar un lugar de una porque sé que lo que luchamos y lo que nos costó y es muy difícil y a veces yo estaba en medio que me traían a pibes que llegaban por intermedio de él los preparaba y después a los tres meses o cuatro meses te estaban dando órdenes y bueno y está bien porque hay que pagar cierto derecho de piso pero es difícil nuestra profesión es como el puesto del arquero es ingrato y a veces cuando vos venís de afuera no tenés un linaje con la profesión hacerte un lugar tenés que estar con los codos arriba y es difícil y tal cual tal cual vos sabés que cada vez que veo todos estos años como ha sido el relato de la selección argentina por Taze Sports a través de Rodolfo de Paoli que es un profesional pero que no es entonces de mi agrado la verdad no me gusta su estilo siempre me acuerdo de vos y de ese reality que los puso a los dos en un lugar realmente de privilegio él relatando a Boca y vos a River en algún momento pensaste me hubiera gustado estar ahí en ese lugar reatar a la selección argentina tener esa chance de ser la voz de los partidos de Argentina porque era tu colega que llegó a un puesto igual que vos sí pero viste que cada uno es cada cual cada vida hay 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 un montón de cosas que que entran a jugar y siempre digo el mismo ejemplo que me parece muy gráfico cuando más de una vez le mencionaba a Luis Hamilton che pero Fernando Alonso es bueno es mejor que vos y entonces Luis Hamilton dice pero ojo que para ser número uno tenés que ser bueno arriba del auto y abajo tenés que tomar bien decisiones y yo no he tomado buenas decisiones entonces yo no me puedo quejar de nada vos sorrendes de las decisiones que tomás y yo en algunos momentos viste fui a Ortega no tomé buenas decisiones por más que después capaz que hacía toda la jugada bien pero era el Ortega de los 20 años no tomé buenas decisiones entonces en ese determinado momento yo no me puedo viste auto juzgarse ahora en cuanto al deseo si me hubiese gustado sí claro cómo no me hubiese gustado sí absolutamente e incluso para Radio Miri relaté un par de partidos con la selección argentina y es una experiencia orgásmica impresionante me es encantado sí absolutamente y ahora con las eliminatorias hay que esperar a ver qué va a pasar con los derechos de la televisación en Bolivia tu expectativa laboral de máxima cuál sería eliminatorias y bueno mundial sería un sueño ¿no? sí igual claro porque depende un poco de de la performance de Bolivia naturalmente porque ahora creo que a partir de este año yo voy a tener la chance de relatar a la selección de Bolivia que es un gran desafío muy muy importante y y bueno depende igual si me dejo llevar por por los últimos resultados la Sub-23 estuvo a punto de clasificar a los Juegos Olímpicos y tiene una camada de 10-15 jugadores muy competitivos y hace poco tuve la chance de hablar con Ascar Gorta que fue el entrenador de la selección de Bolivia que llegó al mundial de Estados Unidos en el 94 y me habló cómo se había preparado está bien que justo se dio que celestialmente se juntó una generación de excepcionales futbolistas pero esta probablemente no tenga la excelencia de esos futbolistas pero tiene hambre técnicamente están dotados y de acuerdo a lo que me decía Ascar Gorta hay una manera de sacar real provecho de la altura hace 27 años que Bolivia no gana en condición de visitante o sea imaginate pero me da la sensación no sé si para este mundial pero para el próximo es probable que sean mucho más competitivos seguro seguro no tengas dudas bueno ahora para nosotros también tenemos un argentino en Bolivia como vos que también va en el sentido de lograr esa plaza que sería histórica y ojalá que vos puedas estar ahí para vivir ese momento y ser parte desde lo que puede ser la narración de los partidos y bueno te imagino en una proyección a varios años vos ya entendés que ahí está tu lugar que te podés quedar por mucho tiempo obviamente que tus afectos en Argentina y todo lo que está acá seguro te tira pero sentís que Bolivia puede ser un lugar para tener esa proyección profesional en el tiempo si Flor no tengo más bala es esta y casi que me encontró a mí porque si hago un análisis de cómo venía es como que el destino me volvió a rescatar ya va como la segunda vez que no me deja hacer otra actividad que no sea esta así que bueno de alguna manera brindo por ese antojo caprichoso del destino y si realmente si se dan las cosas siento que que tengo tengo lugar que llego con la edad justa y que tengo muchas cosas que experimenté en la Argentina que las podría desarrollar acá así que es un escenario fértil pero viste es como el fútbol la pelota entra y sale o entra y se mete necesito un poco de suerte y ayudarla naturalmente Segura de base como vos decís ser relator de fútbol es como el puesto del arquero en un equipo de fútbol no hay tantas posibilidades sin embargo lograste tus chances en Argentina y en Paraguay tuviste una experiencia y ahora de lleno a Bolivia España te quedó como una materia pendiente por no haber podido ir en el momento en el que tenías la idea de hacerlo pero no porque en realidad me iba entre comillas escapándome de la realidad de Argentina del contexto de Argentina pero nunca lo había pensado a España como una posibilidad concreta para desarrollar mi vocación no sí como te digo cuando cuando estuvimos y se armó ese equipo en Atlántica si a mí me daban elegir que me daban un sueldo digno y podía vivir en Atamendi no lo cambiaba por nada no lo cambiaba por nada porque en Atlántica para colmo se hacía la selección argentina se hacía el fútbol de AFA estábamos haciendo la liga de Mar del Plata estaba era casi un escenario ideal pero bueno después surgieron otras cosas más grandes que la puedo disfrutar casi a distancia pero que estuvieron muy buenos muy buenas y ahora esta empresa que bueno ojalá que dé sus frutos para poder de alguna manera poder disfrutar todo el camino ¿no? porque yo creo que es el tramo final profesional de mi carrera probablemente a la vuelta capaz que decida hacer algo más casero más romántico pero este es el último tramo profesional que me queda quién sabe quién sabe vos te autodefinís como un bohemio o algo así no no Flor no soy bohemio en algún momento creí pero no que voy a ser bohemio no 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 viste que en determinado momento es como que que vos te rehusás aceptás todo lo que parece que está como institucionalizado por el capitalismo y no lo querés aceptar y después te das cuenta que hay muchísimas cosas que están buenísimas y que las tenés que disfrutar durante mucho tiempo teniendo posibilidades no me iba de vacaciones cosas que hacía que no y después me di cuenta que no que estaba buenísimo disfrutarlo no en absoluto un bohemio para nada que bueno también poder darse cuenta a tiempo de lo bueno que es disfrutar de las cosas en todo sentido en lo profesional como decías vos con el relato y también en cosas que a veces vos mismo te negabas a hacer y no podías disfrutar eso está bueno darse cuenta en algún momento nunca es tarde y me quedo por preguntarte con respecto a tu relación laboral en Bolivia qué cosas notás vos que tenés necesariamente que demostrar que sos argentino en cosas que ves una diferencia o tratás de cuidarte con palabras o de formas de ser más allá de ese abrazo cercano que allá no es tan común y que acá sí hay otras cosas en las que medís tu argentinidad mirá con eso me pasó algo contrario porque cuando yo arranqué y veía que que utilizaba ello en vez del yeísmo lo empecé a aplicar y a las dos semanas tuve una reunión que no que había gente que le gustaba porque estaban haciendo como en Mitre en ese momento en Mitre en ese momento ponían los relatos y llevaban a gente para que los escuche y diera su opinión y acá no sé si será tan así pero tengo entendido que sí chequean con gente y no y todo lo contrario salvo la pronunciación de algunos equipos que que me fui familiarizándome con el tiempo después en cuanto a la manera y al estilo no tengo vía libre vía libre absolutamente perfecto ideal y si miras para atrás Adrián que momento deportivo recordás como como fuerte habiendo relatado ese partido fue con River cuando estabas en Radio Mitre o tal vez alguna cosa que te haya marcado personalmente cuál fue el mejor momento de tu vida como relator no River Flor River había conseguido algo que una comunión con la gente increíble para colmo habíamos desembarcado en Radio Mitre que cultural e históricamente había hecho siempre la campaña de Boca fuimos los primeros que hicimos la campaña de River y yo soy independiente después me hice de Boca y después cuando llegué a River River fue todo 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 me dio yo vivía 15 20 cuadras del Monumental y siempre recordaba una una nota que le hizo Bebe Contepomi a Gustavo Cerati cuando se despedía de de Soda Estéreo y entonces haciendo la la nota recrea la la situación Gustavo Cerati levantándose del sillón en ese momento se va hasta el Ventanal porque él vivía cerca del Monumental y cuenta que que iban todos con las remeras de él entonces se gira y le dice a la familia todos esa gente van a verme a mí entonces agarró se camufló y él se infiltró con la gente y dice que llegó con una energía que jamás había experimentado entonces yo a partir de ese ejemplo magno salvando la distancia yo lo que hacía es esperaba que se juntara la gente porque la gente en River llega caminando y yo me metía con ellos y lo disfrutaba un montón y encima gran parte de los empleados del Monumental nos habían empezado a escuchar entonces yo en vez de agarrar el ascensor subía las escaleras porque estaba escuchando la radio y digo todos esos tipos están escuchándonos a nosotros es genial y no viví momentos extraordinarios extraordinarios disfruté un montón pero goles que ahora mirá el otro día me mandaron 10 goles y no lo puedo creer enajenado estaba buenísimo lo disfruté muchísimo que bueno que linda experiencia la verdad te lo mereces y sobre todo lo que viene todo lo que viene te mereces eso es lo bueno que lo tengas claro yo encantada de charlar con vos en este programa porque nos permite llegar a a tu historia de vida que tiene que ver con los sueños con buscar un lugar con ser quien querés ser y en ese camino siempre hay tropiezos y obstáculos y a veces cosas que uno mismo se pone en el camino y estaba bueno también encontrar un poco esa tranquilidad y esa convicción de saber que estás bien que estás haciendo lo que querés hacer y no bajar nunca los brazos me imagino que ahora cada vez que agarrás un micrófono y vas a relatar un partido te sentís en plenitud disfrutando de tu elección sea donde sea en Argentina en Bolivia o en cualquier lugar pero te quiero ver en el mundial será el próximo o el otro pero seguramente el mundial también tiene reservado un lugar para vos bueno acepto el reto se me fue la carne de gallina escuchame vamos a dejarle dos mensajes a todos aquellos que te están escuchando uno que me quedó muy presente hace poco en el día del niño hay un video en donde se acerca a una madre como un payaso y le dice vos tenés que al niño que viene le tenés que decir que todo lo que se proponga lo puede hacer entonces le tapa los ojos y trae a su propio hijo y le termina diciendo esa frase que dije es una buena enseñanza porque uno a veces tiene tantos miedos que se los transmite a los chicos y después ellos sonreén de ese miedo que en realidad lo experimenta uno y recién acabo de ver un documental de Nicolás Anelka que es jugador de los noventas viste impresionante cuando Anelka dice yo no es que me creo el mejor pero ese tipo que está al lado mío no es mejor que yo y está bueno el enfoque que hace como para realmente creérsela de todo lo que estábamos hablando él o sea tiene dos brazos te recurso pero no es mejor que yo o sea yo también soy bueno y la verdad me gustó ese mensaje y por ahí estoy en el tema de la repetición de la confirmación de la aceptación entonces está bueno Adrián éxitos y te seguimos la carrera ya que ahora te vas a dedicar más a redes sociales busquen Adrián Moll en Instagram seguramente ahí vas a vas a mostrar todo lo que sos y además todas tus inquietudes que no solo pasan por una pelota de fútbol y que eso también hace que sea más interesante lo que tenés para dar a través de las redes así que sabés que acá en Mar del Plata cuando vengas siempre en Radio Brisas donde tuviste un paso breve pero intenso como todo lo que haces en la vida así te vamos a estar esperando acá cuando vengas de regreso o de visita bueno Flor muchas pero muchas gracias de que te hayas ocupado de llamarme de esta charla muy amena de dos personas que arrancaron casi en simultáneo que tuvieron poco contacto por una cuestión obvia pero que se conocían porque nosotros ahí en Mar del Plata y en Otamendi en los lugares aledaños nos conocemos así que te reitero mi admiración por lo que haces y bueno espero que pronto nos volvamos a encontrar para seguir de alguna manera disfrutando de las anécdotas que nos entrega esta gran profesión que es el periodismo gracias Adrián un gusto hasta la próxima un beso Flor cuídate mucho pasará lindo chau chau